En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos solucionar un problema que le puede pasar a cualquier lavavajillas cuando lo hemos tenido parado un largo periodo de tiempo. La solución puede ser muy sencilla y nos podemos ahorrar el coste de la asistencia de un técnico. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Este es un lavavajillas normal y corriente, el cual hemos tenido más de dos años parado y cuando lo he puesto en marcha he podido observar que inicia el proceso correctamente. El primer ciclo que debe de hacer es vaciar todo el agua que pueda quedar dentro del tanque. Seguidamente comienza a realizar el llenado con agua limpia. Cuando el nivel del agua está llegando a su punto máximo debe ponerse en marcha la bomba de lavado. Este es el momento en el que debería arrancar la bomba de lavado. Podemos escuchar un zumbido de un motor eléctrico pero el lavado no se está realizando. Llegados a este punto sabemos que el programa ha dado la orden a la bomba de lavado que inicie su funcionamiento. La bomba está recibiendo corriente y de ahí el zumbido que escuchamos. Pero este sonido en un motor eléctrico nos indica que está bloqueado. Y si continúa recibiendo tensión pero el motor no arranca podría quemarse. Afortunadamente los electrodomésticos contienen un dispositivo que si detectan que el motor no ha arrancado en determinado tiempo lo desconecta. Cuando se para el llenado del agua porque ya ha llegado a su nivel podemos escuchar perfectamente este sonido. En primer lugar vamos a desconectar la alimentación de la máquina. Si a tu lavavajillas sea de la marca que sea le ocurre esto, la solución es muy sencilla. Vamos a retirar los tornillos de una de las tapas laterales. En este caso son tornillos torch. Utilizo un destornillado eléctrico de una forma un poco peculiar, ya que también lo he tenido dos años parado y la batería se me ha dañado. Como no tengo otra herramienta en este momento y lugar, pues así lo utilizo. En este lavavajillas la bomba de lavado podemos tener acceso desde este lateral, pero puede ser que en otras marcas se acceda desde el lateral izquierdo o incluso desde abajo. Para quitar la chapa lateral debemos quitar la tapa superior para poder hacerlo cómodamente. Esta tapa normalmente no lleva tornillos, simplemente con empujarla con firmeza hacia la parte trasera de la máquina debería salir. Una vez abierta podemos localizar la bomba de lavado en la parte inferior. Cerramos la puerta del lavavajillas y volvemos a conectar la alimentación. En el caso de este lavavajillas, después de quitar la alimentación se nos queda el programa en pausa. Si vuelvo a pulsar la tecla de inicio intentará continuar desde el punto donde se quedó, por lo que intentará poner en marcha la bomba de lavado. Desconectamos nuevamente la alimentación. Este motor no nos está funcionando porque al tenerlo tiempo parado, la cal nos ha bloqueado el eje. Y como cualquier motor eléctrico y principalmente los monofásicos como este, en el momento del arranque desde cero revoluciones es cuando menos fuerza de giro tiene. Introduciendo un destornillador por las palas del ventilador del motor, voy a ayudarle a que suelte la cal del eje. Normalmente suele soltar con facilidad, pero ojo, si está demasiado bloqueado no debemos forzar demasiado para no romper ninguna de las palas del ventilador. Conectamos nuevamente la alimentación y comprobamos su funcionamiento. Y como podemos ver, se nos ha desbloqueado correctamente y el programa de lavado continúa sin problemas. Desconectamos nuevamente la alimentación. Volvemos a montar la tapa lateral y la cubierta superior, asegurándonos que los anclajes de esta tapa entran en su lugar. Una vez alojada, empujamos con firmeza hacia la parte frontal de la máquina. Para evitar que esto nos pueda volver a ocurrir, puedes entrar en la descripción del vídeo, donde podrás encontrar enlaces de compra de productos de limpieza para máquinas. Estos productos de limpieza se suelen utilizar poniendo uno de los envases en el interior de la máquina como si se tratase de un plato y ejecutando un programa de lavado sin nada más en el interior. Con esto, tendremos el lavavajillas libre de cal y de grasa, pero si prefieres un medio más casero para mantener libre de cal la máquina, puedes verter medio litro de vinagre en el interior de la máquina interrumpiendo el programa. Pero no lo añadas antes de iniciar el programa, ya que lo que primero hace la máquina al iniciar el programa es vaciar el depósito. Espero que te haya sido de ayuda este vídeo. No olvides dejar tu comentario. Y por supuesto, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.